Ramo Franza 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga el segundo! ¡Amor de un raquero! ¡Bora o meu raquero! ¡Fábio, Jorge! ¡G poster 재�ona! ¡Desculpa a ousadia que yo voy a hablar! ¡Tra que yo no pafa y no léculo y tá sem par! ¡Yo no tomo bien aseano! ¡Você quien procuró! Si yo voy al vagabundo, hoy me conquistó Y yo quiero que te honra a mi cabrín Ahora escucho mi amor y pula cerca Si te quedo conmigo es así No pega aquí de salaga segunda feira Y yo quiero que te honra a mi cabrín Ahora escucho mi amor y pula cerca Si te quedo conmigo es así No pega aquí de salaga segunda feira Oh, 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 oh Mi corazón es bandoneo Oh, 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 oh Ninguém segura un amor de un vaqueiro Oh, 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 oh Mi corazón es bandoneo Ninguém segura un amor de un vaqueiro Oh, vino a tóxilete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.